Estimados, bienvenidos a la clase número 21 de la asignatura de gestión de calidad y mejora continua. Bueno, la semana pasada al parecer me equivoqué y no teníamos clase, así que hice una clase pequeña y quedó grabada en la sesión de Teams. Les recomiendo que la puedan descargar y revisar, es muy breve, puede servir como repaso de lo que vamos a ver hoy día. En ese video lo que yo mostraba eran algunas definiciones respecto a cuál es el interés que tenemos sobre la información documentada. Yo ya antes me había referido a que esto pasa más que nada porque usamos información documentada como para planificar, para establecer metodologías y criterios y requisitos en un sistema de gestión. Pero también lo usamos para dejar evidencia de que estamos realizando controles sobre los parámetros de los procesos. Bien, eso es grande rasgo. Ahora, ¿qué más nos interesa acerca de la información documentada? Vamos a revisarlo en la clase. Nos interesa que ésta se encuentre bajo control. Es decir, de que, por ejemplo, la información se encuentra disponible siempre donde y cuando la necesitan. Y por el otro lado, también necesitamos asegurarnos de que esa información no se intervenía. Que no pueda ser editada. ¿Ya? Básicamente de eso va a tratar la sesión de Teams de hoy. No profundizo más porque prefiero privilegiar la revisión en clases. Así que nos vemos en Teams. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!